Te consta, cuatro, cinco, dos, dos ya salieron de la costa. A.M., 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 a.M. Hablando con tu referencia, mami, vamos a los cubitos que nadie te quiere. Tú sabes cómo hay. A.M. Todos los barrios hay. Acas, chopas, y busco creepy pa' la choca. Tenemos poppers para inhalar, la pastillita y caramelo pa' pasarla. Targas, cortas, que te matan de todas formas. Dile que este es la máxima, oíste Y que no jodan con la tropa Que todo me saque la droga Y al aire que suelten dos Que suelten dos Tiempo de llana en su voz Que todo me saque la droga Y al aire que suelten dos Tiempo de llana en su voz Y al aire que suelten dos Que todo me saque la droga Y al aire que suelten dos Que todo me saque la droga